El Sr. Vivas usualmente organiza esta clase, pero está de viaje en estos momentos, organizando el hospedaje de su esposa e hija. Porque su hija va a tomar un curso en Minnesota, un curso intensivo de sánscrito, un curso de verano. En su universidad, en la Universidad Estatal de Boise, aceptarán este curso como un crédito. Así que ya puedes aprender el sánscrito y obtener crédito al mismo tiempo. Hay mucha literatura en sánscrito, historias. Por ejemplo, el Dr. Samarash nos dijo, ¿cómo lo recordamos? Había un diario que era llevado por un diwan. Era como un secretario personal del rey. Alrededor del siglo V. Él estaba viajando por unos tres meses al norte de India. Es muy interesante. Hablaba de quiénes eran, qué sucedía, cómo era la gente, cómo actuaban, cómo vivían. Hay mucha literatura en sánscrito, historias, instrucciones, detalles técnicos, medicina, ayurveda. El Bhagavatam habla un poquito de cada una de estas cosas. Les da una perspectiva espiritual. Si queremos estudiar Vastu Veda, los principios básicos son siempre Sankhya. Es como se explica muy bien en el Bhagavatam. Pero puedes también aplicarlas a áreas específicas de tu interés. Y era lo que Prabhupada deseaba, quería. Él le dijo en una de esas a Hansa Dutta, Yo soy Marx, tú eres Lenin. La idea es obtener estas ideas y expandirlas. Alguna vez le dije a Bhakti Charuswami, me parece que la misión de Bhakti Siddhanta era establecer que todos los Vaisnavas fueran brámanas, que puedan ejecutar sacrificios de fuego y que puedan adorar Shalagamshilas. Y la misión de Prabhupada fue establecer toda esta literatura. Fue hacerla disponible en inglés y a lo largo de todo el mundo. Y nuestra misión es hacer películas basada en toda esta literatura. Y él dijo que era también su conclusión. Y él comenzó con la biografía de Prabhupada que fue emitida durante un año en la televisión india. Tuvo a muchos actores. Viendo los libros de Prabhupada son la base de todo lo que hacemos. Hoy día Shri Nivas supuestamente organizado. Aquí está. Harikrishna, Shri Nivas Acharya. Harikrishna, Gurmanaj, Director de Parabas Siddhanta. Ok, we're all waiting for your presentation here. Gurmanaj, I was not planning on presenting today. I was just planning on following your yatra. Ok, so then you can be the chief goose. Yes, I want it. Jaya Radhamadava, Punjabihari. Jaya Radhamadava, Punjabihari. Gopi Janabalava, Giribharadhari. Gopi Janabalava, Giribharadhari. Gopi Janabalava, Giribharadhari. Jaya Radhamadava, Punjabihari. Jaya Radhamadava, Punjabihari. Jaya Radhamadava, Punjabihari. Nuestros deseos y ambiciones se desarrollan sobre la compañía que tenemos. Nos estamos asociando con Guranga Darshan Das. En la mesa del Comité de Educación de ISCOM. Los buenos devotos de la Nyanasut Academy. Y estamos empezando a salir a universidades y todas estas cosas en Perú. Esto es la manera natural que tenemos de aproximarnos a los libros de Siddha Prabhupada. Estamos viendo algunas de las cosas que hicimos antes. Y esta es una de ellas. Srinibats, ¿puedes ver nuestra pantalla? Sí. Esto fue algo que hicimos pasado en el Upa de Samrita. Estaba viendo. Y se ve muy bien. Está listo para ser enviado a la Junta de Examinadores. Vemos el Upa de Samrita. Vemos el Upa de Samrita. Y escribimos Tava Pache Pache. Y escribimos Tava Pache Pache. Hay un error gramatical ahí. Portográfico. 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 Y esto es de una canción de Bhaktivinoda Thakur. ¿Y esto? Esto es de una canción de Bhaktivinoda Thakur. Él dice, Krishna, Krishna, Boli, Daya, Tava, Pache, Pache. Estoy corriendo de tu estudio. Tava, Pache, Pache. Cantando Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Boli, Daya, Tava, Pache, Pache. Incluso un perro puede hacer esto. Estamos tratando de correr detrás de Prauba. Y ser cubiertos por el polvo de sus pies del otro. Mientras se mueve por Brindavan. Y tratamos de recolectar algo de ese polvo. Ese es un poco del polvo del néctar de la instrucción. Viendo el néctar de la instrucción como un libro de versos vaisnavas. Los versos importantes. Los versos principales. Los textos claves. Los textos claves. Los textos claves. In English. Oh, the clue verses. Oh, clue verses. Key verses. Key verses. Key verses. Key verses. Key verses, yeah. Textos claves. Key verses. Ok. So, we go ahead here. Seguimos aquí. Ok. And Pava says... Can we have a citation from Nectar of Instrucción 5? Aquí tenemos una cita del néctar de la instrucción 5. Aquellos que son inocentes pero simplemente han sido acarreados por la mala asociación. Which is a lot of people in this world, no? Yes. Lo que es mucha gente en el mundo. Deben mostrarse favorables. Si ellos están ansiosos de recibir las instrucciones apropiadas de los devotos puros. Sí, sí. Debemos ser ansiosos. Y las instrucciones de los devotos puros. Sí, esto es Shilapapa's books. A través de los libros de Shilapapa. Actualmente, o sea, en realidad, tuve esta experiencia. Cuando sufría como presidente de templo. Y todo el mundo sufría por tenerme a mí, el presidente de general. Estaba tratando de convencer a un bachar de hacer algo. En mi presentación lógica. Pero él no se rendía. Pero... ¿Qué es lo que Prabhupada dice sobre esto? Pero cuando... Excuse me? I thought... What did Prabhupada say sobre esto? Ah, ok. Pensaba, no? Dentro de la etilógica. ¿Qué es lo que Prabhupada hubiera dicho acerca de eso? Así que cité a Prabhupada. Y se rindió. Y se rindió. Hay potencia en citar las citas de los acharyas previos y las escrituras. Por supuesto que el contenido de las escrituras son las palabras de los acharyas previos. Habirram Takurdas. Habirram Takurdas. ¿Puedes entender lo que digo en inglés? Un poco. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Eh... Cuarenta por ciento. Oh, wow. Mucho, ¿no? Cuatro, ¿no? Ok, bien, ok, bien. Esto es así como aprendemos. Lo importante es oír. Uno no aprende ningún idioma. Uno lo absorbe. Sí, ok. Hay un libro. Cómo aprender cualquier idioma. El autor es un periodista. Sabe, conoce como cuarenta lenguas de idiomas. Y a lo largo de los años se ha desarrollado un sistema para aprender idiomas. Y es por eso que dice el libro. Es por eso que dice el libro. Es muy bueno. Es muy bueno. Dice que existen diferentes... Los idiomas se agrupan en diferentes categorías. Si hablas español, obtienes el portugués y el italiano a mitad de precio. Sí, sí, sí. 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 Así que el Papa también dice, el significado del Vagabatista, 715, El proceso de hablar en círculos espirituales es decir algo sustentado en las Escrituras. Uno debe por lo menos citarle una autoridad escritural para sustentar lo que está diciendo. Es por eso que... Es la razón por la que queremos aprender los versos. Ok. So, here is... Here is... Tom Brown. Tom Brown. Here is Tom Brown's guru. Este es el guru de Tom Brown. It has long impressed us that the citations of Sivapavapad's an extra of instruction... Nos ha impresionado que las citas... Por mucho tiempo... Que las citas de Sivapavapad en el Lecter de la Instrucción... No son únicamente algunas citas... Para sustentar las ideas. Por lo contrario, son las citas esenciales... Usadas por los Acharyas... Para ilustrar los puntos de discusión. Todos los versos son importantes. Todos los versos son importantes. El néctar de instrucción entonces se convierte en una colección de versos esenciales y memorables. Y siguiendo esos versos citados hasta sus fuentes... Actúan como un excelente guía de estudio... Para toda la Biblioteca Bhaktivedanta. Memorícenlos. Versos notables de tapa a tapa. Ahí tenemos un cheetah. El animal más rápido sobre la Tierra. Sí. Creo que son 180 miles por hora o algo. No sé. Son como 80 millas por hora. Sí. Durante un short lapso. Y eso es suficiente para hacer tu trabajo. Sí, sí. Dice que es solamente para piques cortos. Y Maras dice lo suficiente para que hagas tu trabajo. Sí. Vamos a ir a lo largo de toda el néctar de instrucción. Rápidamente. Primero el prefacio. El prefacio de un libro es muy importante. El prefacio de un libro es muy importante. Nos explica por qué el libro fue escrito. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué se espera del lector? ¿De las cualificaciones? ¿Cuáles son las cualificaciones del profesor? Este libro es una discusión entre el Papa y Fidel Castro. Cuando el Papa visitó Cuba. Sí, sí, sí. El prefacio es muy importante. El prefacio es muy importante. El prefacio es muy importante. Estos son los versos que el Papa citó en el prefacio. Estos son los versos que el Papa citó en el prefacio. Primero tenemos. Dice en el néctar de instrucción. Entonces, Shida Narutam Dastakur ha cantado. Y aquí está nuestro comentario. Esta es la primera canción en Prártana. Un resumen de todo el libro. Un resumen de todo el libro. Y todos los niveles de nuestra vida espiritual. Una de dos canciones. Que el Papa cita enteramente en todos sus significados. La otra canción es Narada Muni Baja Elvina. En el sexto canto. Y aquí tenemos la referencia. Sí. H-T-T-T-P. Vea. H-T-T-P. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es H-T-T-P? Hyper Transfer Text Protocol. O Hyper Text Transfer Protocol. Yeah. Ok. Ok. W-W-W. ¿Qué es eso? World Wide Web. Ok. So, here we have. Most of our citations are from the database. Mucha de estas citas son del database. So, you can find Prártana. Así que podemos encontrar el Prártana. Y el Chaitanya Chaitanbrikta. Adilila. Adilila. Capítulo 7. 17. 17. Así que si tomamos el Adilila como 1. Madilila como? 2. So, it's gonna be 1, 7, 1, 7. 1, 7, 1, 7. 1, 7. This is a... What's it called? Pneumonic device. Esto es un... Un... Una... Una... Tecnico, ¿verdad? Sí, pero tiene un nombre. Mnemotécnico. Mnemotécnico, mnemotécnico. Mnemotécnico. Es un artefacto mnemotécnico. Wow, very good. Yeah. Uh... Yeah. Uh... Except, except for the last couplet. Except for the last couplet. Es un subtracto de la última couplet. No, no, no. Everything is in this. Ah, ok, ok, ok. todos se encuentran ahí con excepción de la última, de los últimos versos dos versos dos líneas una copla Prabhupada también cita los ocho versos conocidos como el Shikshastaka y aquí está la referencia para ello este es el prefacio ahora el texto número uno ¿cuántos de estos ustedes conocen? primero Prabhupada cita el Shumad Bhagavatam 6, 1, 9 y 10 y este habla sobre el elefante que toma el baño Macho Vegam ¿cuál es el propósito de purificarse a uno mismo si vamos a comer demasiado? y lo cita una vez y otra no sé por qué Prabhupada cita este verso pienso que quizás Rupa Goswami lo cita en el néctar de la devoción pero no lo he podido encontrar ahí es la primera vez en el Uphadesham Prita que no veo por qué Prabhupada cita determinado verso quizás quizás estaba dando clases sobre ese tema a la vez que traducía esos versos entonces por lo tanto él lo recordó así que hay un misterio por resolverse Prabhupada continúa y Prabhupada dice que de las 10 ofensas esta ofensa se llama Namno Balab, Yashia y Papabudí y aquí tenemos la referencia para esto luego cita en Chaitanya 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 Madia 2231 y dice un verso muy importante este es el verso capital para la revista de Vuelta al Supremo si aprende usted estos versos en Uphadesham Prita se encontrará en el 10% superior de los académicos de ISCO no solamente por saber estos versos sino porque sabe uno cómo son utilizados por Prabhupada en Uphadesham Prita y también sabemos cómo son utilizados en los demás libros todo esto se obtiene por unirse a la Anjana Suta Academy y estamos para nuestro festival ah y puede venir para nuestro festival en Nashville, Tennessee en Nashville, Tennessee en Morpheusboro este festival este festival lo organizamos en el fin de semana de la aparición de Jiva Goswami es un día después del otro justamente después de Rabastami primero Rabastami luego Vamanaduadasi y antes de la aparición de Jiva Goswami la aparición de Bhaktivinoda Takur el aniversario de Sanyas de Sanyas que también es el aniversario de Lupa de Shamrita así que cada año tenemos un pastel de cumpleaños para Lupa de Shamrita y ahora tendremos cerca de 35 vedas para esto también lo organizaremos este año y pueden venir a Nashville y unirse y convertirse en miembros de la Janashut Academy y obtener la gran banana dorada de la plenitud limitada eso es lo que estamos haciendo aquí y vemos como Prabhupas cita versos cuando leemos este libro con esta actitud lo vemos de cierta manera no estamos buscando conceptos estamos buscando citas es una cosa diferente es como el fundamento de un edificio pueden encontrarse algunas piedras pero sobre ellos uno pone el soporte los que? tronos a los troncos y luego el piso así que la esencia del academicismo es tener una buena colección de versos y la lógica para interconectarlos esta es la definición de Dutama Adikari Madiama Adikari tiene fe en el proceso está seguro de que esto le traerá éxito pero no siempre puede citar de las escrituras no siempre tiene una explicación lógica para explicarlo todo pero el Dutama Adikari y no es intelectual se trata de una relación personal con Krishna porque las escrituras son Krishna besar la mano de Krishna si conocemos algún verso del Bhagavan es como besar uno de los dedos de Krishna uno de los dedos de sus pies conocemos los versos y desarrollamos nuestra lógica como interconectarlos cuáles versos son suplementarios eso es lo que vemos de los versos del primer texto y al final de este primer texto encontramos una canción muy buena de Yagadanathle Pandi de Yagadanathle Pandi de Yagadanathle Pandi I have to refresh this I need to refresh this Ah, debo actualizar eso todo sanyasi debería conocer esta canción está dirigida a sus hermanos sanyasi oh hermano recunciante y el profe dice que los sanyasis también son guihastos muy buenos dice mi querido hermano sanyas no te involucres en gramia kata cuando conoces a la gente ah lo que la gente dice es chismes hablan sobre que estrellas de tele salen como otras no hagas esto es muy poderoso es así como se termina el primer texto hay muchas cosas para recordar y estudiar el upa de sambrita es del tamaño perfecto para llevarlo contigo estaba tomando un tren en california tuve que cambiar el tren en algún lugar y un chico sale de su tren un chico con una bochila muy bueno y me decía que había comenzado la universidad pero estaba muy poco entusiasmado por lo que estaba aprendiendo así que decidió dejarlo y salir a caminar para ver lo que era el mundo y quería saber si yo era un monje cual era mi filosofía pero justo llegó su tren así que se estaba subiendo su tren y yo estaba corriendo detrás de él para entregarle en tu paisa de sambrita siempre lo necesitamos tener con nosotros muchas veces ocurre que uno lo saca y se lo da a alguien podemos tener todo en una colección ah, podemos tener como una cartuchera donde meternos y... especialmente cuando encontramos hormonas para ver quién saca el libro más rápido es un buen libro en algunos momentos uno puede actualizar estos versos en algunos momentos uno puede actualizar estos versos el segundo texto ¿por qué tengo esta imagen? ¿de qué habla el segundo verso? oh, chief goose do you know what the second verse is? no, 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 no. ¿por qué tengo más de lo necesario? por colectar más de lo necesario de la misma manera vamos recorriendo los versos cuando hacemos una presentación de powerpoint es una buena manera de pensar porque te permite realizar tus ideas es la manera que uno gusta hacerlo y podemos además colocar diferentes gráficos como estos tengo una gran colección de gráficos presionamos la tecla Windows y E y el explorador aparece un atajo el Windows y el cursor izquierdo derecho podemos mover la pantalla y el Windows y el cursor superior ¿está bien? ¿está bien? yo aprendí esto yo aprendí esto en Internet aprendí esto en Internet Windows Windows shortcuts los ataques los windows ok 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 aquí es nuestro USB drive ¿Qué es nuestro USB? Sí, el HPS Backup. El Backup de Hanover Prashat Suami. Sí, lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Sí, sí, sí. Esto es lo que se llama Imagines. Tengo una gran colección de pinturas. Muchas. Y podemos utilizarlas en distintos momentos. Es nuestro servicio. Hacían, hacer presentaciones de Power. También tenemos una colección de clips de Microsoft. Porque cuando estás en PowerPoint, podemos buscarlo en Internet. Y encontramos buenos versos. Ya, so we have these here for a little clock. Tenemos un reloj. Bananas. Una banana. Different trees. Diferentes árboles. Ya, how many flowers do we have? También flores. One, two, three, four, five, six, like that. Y tenemos también jarrones. And these are very ornamental, right? Son muy ornamentales. Yeah, yeah, yeah. You have palm trees. Palmera. And here, Shudra. Shudra. Yo no me he oído. It's that way. So this is, um, how would we PowerPoint? Es así como hacemos las presentaciones de PowerPoint. Place the text box. Colocamos el cuadro de texto. To the left. A la izquierda. And then let it back open. Put an image just between and force that. Y luego ponemos las imágenes que refuercen el contenido. Sometimes just ornamentals. Y a veces los ornamentals son muy bonitos. Very different. So this is text notes. Text number three we have. En el texto número tres tenemos. What does our graphics say here? Lo que dice nuestro, nuestro gráfico. Nothing great was ever accomplished without enthusiasm. Nunca, nunca grandioso ha sido conseguido sin entusiasmo. Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. How many people in the room know Ralph Waldo Emerson? ¿Cuántas personas en el cuarto conocen a Waldo Emerson? Ah, two people. I'm Ram Takur. Who was Ralph Waldo Emerson? ¿Quién fue Ralph Waldo Emerson? O sea, yo lo conozco por sus pensamientos. Que siempre he visto en libros, en varios lugares. Pensamiento de él y ponen Emerson, Emerson. Especialmente, no sé quién es, pero sí. Sus ideas han sido. Muy, muy, muy. He says that he always, he's always seen him being quoted in different books. Yeah. For his ideas. Yeah. Okay. Do you know about what time he, where is he from, China or United States? ¿De dónde es, chino o norteamericano? Norteamericano. Do you know about what time he was writing, who his associates worked? ¿Sabes en qué época escribió y quiénes eran sus asociados? No. Okay, yeah. You know Thoreau? ¿Conoces a Thoreau? En Thoreau, claro. They were contemporary friends. Eran amigos contemporáneos. Yeah. Yeah. Oh, Walt Whitman. Oh, Walt Whitman. Wow, sí, sí, poesía. Los tres eran amigos. Wow. Una vez. Thoreau es muy famoso. He wrote one essay on civil disobedience. Él escribió un ensayo sobre desobediencia civil. How sometimes we have to protest what the government does. Cómo podemos protestar contra un gobierno. And Mandela from South Africa. Y el presidente Mandela de Sudáfrica. Several people. Mucha gente. Históricamente. Have been inspired to do what they did because of their essay. Oh. Fueron inspirados a hacer gracias a este ensayo. Yeah, yeah, yeah. So he was protesting, I think slavery in the United States. Él estaba protestando contra la esclavitud en los Estados Unidos. So they put him in jail. Así que lo encarcelaron. And then Emerson came. Y llevó Emerson. And said Mr. Thoreau. Y le dijo, Señor Thoreau. What are you doing in jail? What are you doing in jail? And Thoreau said. Y Thoreau le dijo. Mr. Emerson. What are you doing out of jail? What are you doing out of jail? They are known as the transcendentalists. Ellos son conocidos como los transcendentalistas. I think it's, I think Thoreau. I think it's, I think Thoreau. He said he read the translation of the Bhagavad Gita for the first time. Él leyó una traducción de la Bhagavad Gita. He said it was like a very old culture. Y hablaba de una antigua cultura. Very, very profound. Muy profunda. Was talking to him. Ah, él, él sentía que una cultura muy antigua le estaba hablando a él. Yeah. Very, very, great wisdom. Con gran sabiduría. So they have some translations from the German. Así que se tienen algunas traducciones del alemán. I don't know, maybe 1850 or something. Alrededor de 1850. Yeah. And Thoreau actually has a poem, you know. Y Thoreau tiene un poema. Very long, like one page. No muy largo, de una cuartilla. About the Bhagavad Gita. Oh, sobre la Bhagavad Gita. If the red slayer. If the red slayer. Slayer es el asesino, el verdugo. Yeah. Ok. If the red slayer. Ah, si el verdugo letrado. Thinks he kills. Piensa que mata. Or the victims think he is killed. O la víctima cree que es matada. They do not know my subtle ways. No conocen mis caminos sutiles. It's a pretty good comprehension of the idea of Bhagavad Gita. Es una buena comprensión de la Bhagavad Gita. Así que él dice. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Nada grande ha sido obtenido sin entusiasmo. Oh, great chief guest in the sky. Oh, gran jefe de todo el cielo. Why do we have this here for text number three? ¿Por qué tenemos esto para el texto tres? ¿Por qué es? Porque trata sobre Utsaha, Mishaya, Dayana. ¿Por qué trata sobre Utsaha, Mishaya, Dayana? Yeah, yeah. Ok. So the same thing, we do the same thing. Hacemos lo mismo. And we see Prabhupada deciding so many verses. Que Prabhupada cita muchos versos. Y hacimos el trabajo. Para encontrar esas referencias. Muchas de ellas son sencillas. Hay gente que está tomando notas. También te puedo dar una copia del PowerPoint. Hay muchas cosas que se puede decir. Hay muchas cosas que se puede decir. Ok, this is something Prabhupada says, in this text Prabhupada says. En este texto Prabhupada dice. Avasya rakribe Krishna. Krishna will surely protect me. Krishna seguramente me protegerá. Y me ayudará para la ejecución exitosa del servicio emocional. Utsaha, Mishaya, Daryat. Esto es probablemente Mishayina. Esto es probablemente Mishayat. Mishaya. Confianza. Siempre nos preguntamos de dónde viene esto. Pienso que viene de una canción de Bhaktivinoda Thakur. Así que obtuvimos una copia de Sharanagati. Uno de los libros de canciones de Bhaktivinoda Thakur. Y si vamos a esta página web. www.jayarama.us Y si vamos a los archivos. Podemos encontrar este cancionero ahí. Y podemos hacer... Podemos buscar la página de Abasya. No, 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 pero podemos buscar la palabra Abasya en la página. Lo hice alguna vez hace un año o más o menos. Estoy buscándolo después de un año. Estoy feliz. Está bien, está limpia. Se lo puedo enviar a Gauranga Darshan. En el Goverdán Ecovillage. Enseñándole que nosotros también tenemos buenos materiales. La primera vez que conocí a Miguel Polo. De la Universidad de San Marcos. Y la primera vez que estuvimos aquí. Y un devoto estaba estudiando filosofía. Y le dijo, bueno, acá hay un muy buen académico. Hablaron con el jefe del departamento. Y deberías invitarlo a venir al coloquio que tenemos todos los viernes por la tarde. Así que hablaron con Dhorabhasan. Le preguntaron si Hanuman Swami era un buen tipo. Y le dijeron, y Dhorabhasan le dio la referencia de que Maharaj es un excelente académico hindú. Está muy bien si es que lo va a invitar. Y fui entonces con cinco devotos. Guru Vrata era nuestro traductor. Y revisamos todo antes para ver si teníamos todo lo necesario. Y el salón de clases estaba repleto de gente. Estudiantes de graduandos. No, 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 de posgrado. De posgrado. Profesores. 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 Profesores de filosofía en español. Y la gente estaba asomándose por la puerta. Y el jefe del departamento estaba muy nervioso. Porque había venido mucha gente. Si fuéramos tantos lo hubiéramos alcanzado mucho. Hicimos una muy buena presentación. El director decía, hay un invitado. Y hubieron muchas preguntas de hecho. Los profesores de facultad también hacían sus preguntas. Y Miguel Polo se encontraba ahí. Era un hombre joven. Ah, y muchos de los profesores lo estaban mirando. Estaban pasando a la voz. Porque él era el profesor de filosofía oriental. Y estaban diciendo, vamos, tú tienes que enseñar a este tipo que nosotros también sabemos algo. Así que él me retó. En un punto sobre preguntas cuánticas. Del libro. Del libro de preguntas cuánticas. Del King Wilber. Y por arreglo del Señor. Tenía el libro conmigo. Y lo saqué y le enseñé que lo que yo estaba diciendo era correcto. Así que todos estaban satisfechos. Fue de ahí a tomar el bus. Y la gente quería más preguntas. Y el jefe del departamento tuvo que hacer un espacio para que pudiéramos pasar a través de la multitud. Hay mucha oportunidad. La gente tiene diferente naturaleza. Hay muchas personas que están esperando que usted se convierta en un gurú. El señor Chaitanya dijo. El señor Chaitanya dijo. Habla desde el consejo del consejo. Habla desde el consejo del consejo. El señor Chaitanya dijo. En mi orden. El señor. Bajo mi orden. Amar Pagdai. Guru Hain. Become guru. Vuelve tu guru. Y salva a tu círculo. Todo el mundo tiene un círculo de personas. Que solo sufren. Así que tenemos un buen consejo. Este es el texto número cuatro. ¿Por qué tenemos este texto? ¿Por qué tenemos este texto? ¿Qué es el texto número cinco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 Norte, americano. Hare Krishna, Shrinivas, hope to get some news from you. See you soon. Hare Krishna, Guru Maharaj. Maharaj, you said the class is at 8 to 10, 8, 9, 9 to 10, so 8 o'clock there. Yeah, our regular, where's our regular time? 8.30, right? Yes, you're 10.88, 8.30, probably 10.30, yeah. Yeah, yeah, yeah. So, well, Kendra can present from, you know, the regular time, 8.30 to 9, 7.30 to 8, it's wasting time. And I'll start presenting at that time. Six. Okay, right. And it'll be bilingual. It'll be a symposium on education, so we'll, it's a whole weekend symposium. You have to come here in October, right? To give it here in October. Yes, yes. Shrinivas. Welcome, Shrinivas. Welcome. Thank you, Guru Mahal. Yeah, tell you, tell Sugopi and Sudhiranika they have beautiful dresses and scarves and jewelry. Yeah, it is. Thank you, Guru Mahal. I found the gifts from South America. I am enjoying. Okay. I still carry the, I think that J.O.V. to carry passport in it. I still have it. It's almost breaking. Okay, thank you. Thank you. ¡Gracias por ver el video!